Ahora estamos en la parte de la fundición de la Maestranza Ferroviaria de Tecna. Viendo una colección impactante de modelos en madera, de piezas de locomotores, de coches, de carros, de autovagones, de maquinaria y de infraestructuras en estaciones, etc. Que quisiesen fabricar de repuesto el Ferroviaria en los días pasados. Es impactante la diversidad de las piezas que hay en la colección de modelos. El proceso de fabricación fue básicamente lo siguiente. Del modelo hicieron un molde en arena, en esa tina de arena. Y una vez hecho el molde, introdujeron ferro fundido para hacer la obra gruesa, la pieza que quisiesen fabricar. No siempre lo refiero, algunas piezas eran de bronce o quizás de cobre también, dependiente de su función. Y luego la obra gruesa fue llevada para terminarse en la maquinaria de la Maestranza. Los tonos, los teladros y ese tipo de aparato. En cada instante hay una etiqueta que indica en forma general la naturaleza de la pieza a que corresponde a cada modelo. Algunas piezas son identificables, otras no tanto. Se puede identificar, por ejemplo, descansos de fricción de ejes, piezas de adorno de recas en estaciones y otras piezas también. Para algunos, hoy en día a primera vista, por ejemplo, no son muy identificables. Toda pieza tenía su función. Y la colección es realmente impresionante. Aquí vemos la parte donde produjeron el ferro fundido mismo, el ferro en forma líquida, hecha en los moldes para hacer la obra gruesa de cada pieza. Esa fundición probablemente todavía podría funcionar en muy buenas condiciones. Gracias. Gracias.